¡Vamos a baile y seguimos bailando... ¡Vamos a baile y seguimos! ¡Vamos a baile y seguimos bailando! Pasamos conmigo, no se lo dice ¡Súlpale! ¡Voy a un palo! Y la mena baila con la cumbia, la no le doy La cumbia, la no le doy Bilemos en el tamar, prendiendo patromela Bilemos en el tamar, prendiendo patromela Bailala, bailala, bailala El pelo, bailala, que bailala Bailala, bailala, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Bailala, 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 bailala Bailala, bailala, bailala ¡Súlpale! No sabes si que te hagas en esa noche Y en no te lo pienso mi gente Llévate las manos arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ganzo yo, ayúdame, ponga me píritame la cena Cuando yo bailo la ponga me píritame la cena Porque tienes arrozuela, con ella bailo la Porque tienes arrozuela, con ella baila la Bailala, 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 bailala Porque no bailala, que bailala Para que no bailala, bailala, bailala Pero bailala, bailala, bailala Porque tienes arrozuela, con ella bailala Y en que no baila la ponga me píritame la cena ¡Ganzo yo, ayúdame, ponga me píritame la cena ¡Puaca! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Vivo un salón! ¡Afruchia! ¡Nos escuchamos! ¡No se oye nada! ¡Otra vez! ¡El grito de las mujeres vírgenes! ¡Otra vez! ¡No hay chicas vírgenes! ¡Ay si hay! ¡Muy bien! ¡Que te van a mirar! ¡Estoy bailando! ¡Y esto se le dice! ¡Soy venganos! ¡Chum! ¡Vaya a hacer relax! ¡Vaya a hacer relax! Yo soy el partido Y todo el día estoy conmigo Y es que el sol me quema mucho Y es que quema mucho el sol Otras noches al año Y no. ¡Ah ese es el partido ¿Eso es el partido? ¡El lado derecho! ¡El lado derecho! ¡Escuchamos! Vengan Delante arriba En el法o de la guerra Antengan loscostos Tienes características En el poder哦 Las manos arriba Vuelo en el fortísimo Poncho, poncho Se ve que el otro se vea mucho En el sentido verde con Andarola todos en el mismo tiempo Se mira en el desangalo No se ve en los brazos En el coche se acaba de ver Y sabe siempre hacer que supa Y es que supe lo que supe Siempre llena supa Por eso supa, supa, supa ¡Suscríbete al canal! 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 Lamento, se te entiende es otro amor y me deja sin tus besos Por el amor no te puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena si me dejaste por otro querer Por el amor no te puede morir, en este mundo no te voy a dar Y decidí no sacar tu presencia de mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón Baila con soledad, baila con soledad Baila con soledad, baila con soledad Y otra vez, mando Rindo Eso, fuerte los aplausos para las parejitas bailadoras, esta bonita noche Ok mi gente bailadora, gente bonita, buen provecho a las personas que ya están disfrutando De su rica, rica cena, las personas que ya están también ahí Disfrutando de su cervecita bien fría, saludcita de la buena, gente bonita Seguimos disfrutando de este gran ambiente que estamos aquí Las mando en este bonito lugar, en este bonito recinto para todos ustedes Claro que sí, vamos a saludar a la gente que nos visita directamente Desde Santo Domingo Ingenio, que se encuentran aquí presentes en esta fiesta También tenemos gente que se ubica de Juchitán, Salina Cruz Obviamente desde Tehuantepec Y vamos a invitarlos a bailar, buen provecho Vamos a tocarle una musiquita de fondo mientras disfrutan su comida Así que buen provecho Y buen provecho Y bueno, vamos a tocarle una musiquita de fondo Y bueno, vamos a tocarle una musiquita de fondo De los besos del gracioso amor De los besos del delir y amor La 말씀 de doce ya más generosa Y no ser los hijos que quedaron veneno Y no ser los hijos que quedaron veneno Y de los besos que te dijeron A todo como hay alguno que recuerdes Y ser solita pues de que Dios te ves A la resultante hasta la memoria vienes Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y no ser los hijos que quedaron veneno Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Y ser solita pues de que Dios te dijeron Llego, 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 llego Corrocha la música Llego, llego, llego Corrocha la música Llego, 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 llego Corrocha la música Llego, llego, llego Corrocha la música Llego, llego, llego Corrocha la música Llego, llego, llego Llego, llego, llego Corrocha la música Llego, llego, llego No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!